En esta ocasión de este cara a cara voy a tener un conversatorio serio y claro, espero mucha claridad con un ex integrante de una de las más grandes promesas musicales que ha tenido la música urbana de entre yo y tú te llamas yo y 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 vamos a preparar un cafecito porque la historia de un poquito alta de larga bueno mira antes de cantar con el grupo de jm3 yo estaba trabajando con otra agrupación no fue conocida ni nada por el estilo nos conocimos en la escuela yo hacía las actividades de mi escuelas todo lo que tenía que ver con el arte de mi escuela era yo que lo planeaba y al final acabo hasta terminaba hasta cantando incluso también luego conseguí un manager en eso de esas actividades que estaba haciendo en la escuela le gustó el flow y la cosa y me dice mira yo fui a un canal de televisión y vi a unos muchachos bailando y hablé con la manager de ellos y le hablé de ti y a ellos les pareció muy importante e interesante conocer otro integrante más del grupo aparte de que mi nombre comenzaba con j ya por ahí ya iba bien ok luego los conozco me dan la oportunidad de los conozco aquí en la plaza de la bandera para mí la plaza de la bandera es un es un lugar sumamente importante cada vez que tengo la oportunidad de pasar por ahí me acuerdo ese momento cuando los conocía ellos cuando los vi caminando y de todos sí ya habían tres de ellos sí en ese tiempo ya eran tres faltaba tú no eran cuatro había era el jm3 era más de cuatro personas lo que pasa que fue reduciéndose ya con el tiempo así y tú llegas cuando había cuatro ya sí sí uno de ellos ya al final decide porque ya me dicen que sí que mira que te va a quedar ya uno de los otros muchachos que estaba decidió quedarse ya fuera fuera del grupo sí ya entendió como que siguen ustedes ya sí eso también ustedes cuatro ya te combina muy bien ya después de ahí y estamos hablando wow dos mil y pico dos mil y pico yo tenía con ellos ya más de diez años conocido como dos mil y pico si dos mil y pico si dos mil cinco seis siete por ahí sí qué tiempo duró duraste tú en el grupo y qué tiempo duró el grupo junto antes de la primera separación nada nos separamos en el dos mil ocho pero no es tan tarde yo no sé que ya entré como dos mil tres dos mil dos sí ok nosotros tenemos un tiempo ya cogiendo lucha ok antes de llegar y salir 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 al ojo del público tenía y ay 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 de dónde salía la inversión de y entre porque hacían vídeo muy bonito producciones musicales muy buenas vestuario muy bueno al principio la compañía que teníamos tiger records era la que no tenía baqueado en ese tiempo y qué pasó con la compañía después de que el grupo se separó extrañamente en ese tiempo cada quien se desencantó ellos se desencantaron también vieron que el grupo no decidió seguir más y decidieron también apartarse y terminar el contrato con nosotros ciertamente nico era la cabeza del grupo sí fue el primero que planeó todo fue el primero que inició todo y él ideaba todo o sea vamos a este disco vamos a un álbum sí sí todo 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 hasta lo paso todo cada uno tenía un fuerte en el grupo o todos se destacaban por lo mismo por cantar bonito por bailar por ser bueno mozo o cada uno por ejemplo uno bailaba más que otro el otro mejor cantante yo lo veía así cuál es el fuerte tú entonces bailar el mira john el bailarín para mí para mí tú sabes desde desde mi perspectiva john súper bailarín durísimo quizomba y todo ese todo ese género durísimo nico tú supito michael jackson para mí bailador increíble ya lo que viene jay que el que está afuera en nueva york ya somos lo que bailamos un poquitico menos pero no destacamos a la hora de cantar de los integrantes del grupo de los vocalistas los vocalistas principales éramos nico jay y yo no te voy a decir que no llegué a ver dinero pero en aquel tiempo del 2000 y pico youtube ni siquiera pagaba bien en ese tiempo no sabíamos no teníamos ese código en ese tiempo de que eso pagará también las fiestas no eran de que muy caras eran más el sonido tú sentíamos el apoyo del público y eso con lo que generaba económicamente sí claro porque imagínate éramos 5 entre lo que se veía el maestro ella el grupo que ya complementamos 5 con el maestro ella más la persona que invirtió al principio de luego la casa de hiquera o sea cuando tú viene a ver y que 50 mil pesos en esos tiempos yo ya tú sabes entregado arriba de esa tarima y de repente cuando bajo me entregan una cosita nada más tome yo ay dios mío pero nada vamos para adelante porque todo lo que me gusta hacer esto lo que me gusta hacer pero las cosas fueron cambiando el paso fueron cambiando el paso me acuerdo cobras 100 100 mil por un show si ya y 100 mil sin tener que hacer un show 100 mil patito me agarra ahí que son tuyos si vinieron unas no llega un momento en que tú pensaste que tú podías hacerlo solo ya después que me entré al grupo yo jamás en mi vida pensé hacer nada solo yo pensé toda mi vida con ellos o sea que la primera separación del tri no llega por ti no llega por alguien pero no por ti no ni la segunda tampoco había 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 alguien inconforme en el grupo varias veces todos diría yo al ya al final estábamos ya discutían peleaba mucho diferencia de que vamos aquí porque no vamos ahí porque no vienen aquí porque no puedo ir para ese lugar porque no 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 vamos a ser muy buen recibido a ese lugar o sea mejor vamos apartar no no vamos a hacerlo si vengan si vengan si vengan o sea comenzaron a haber mucho inconveniente con el que si hagan aquí o no no lo hacemos pero al principio eso no existía vamos a hacer esto y el maestro huella le daban por ahí si mira todos esos éxitos que salieron en el estudio de caicero no fue una cuestión de ego entonces al verse con éxito y ganando dinero muchachita enamorada de ustedes todito bonito pegado en todos lados no fue una cuestión entonces de ego desde que se crecieron porque estaban teniendo éxito es que yo no sentí en ningún momento cuando yo me sentí como un crecido o sea porque yo salía a los lugares normal iba a mi barrio donde donde yo salí la gente me decía guau dios mío tú por aquí por el barrio y yo no y yo nací aquí o sea yo vengo porque yo vengo a verlos ustedes nuevamente pero de que de ego y cosas así entraron muchas personas que influenciaron de muy mala manera sientaron mucha gente que no no debieron de ver a entrar no que no no eran ni siquiera consejos en realidad porque tú da un consejo a una persona que tú quieres que le vaya bien en algo cuando tú le da un consejo a una persona cuando tú metes cizañas entonces suceden los problemas como en todos los grupos como en todos los dúos de parte de ningún necesito de estirar no hubo un recelo en algún momento de alguien que quería ser como nico como pasó por ejemplo con aventura que en un momento uno u otro de los muchachos quiso ser el romeo de aventura o quiso ser igual que el romeo nadie de ustedes honestamente llegó un momento en que sintió que nico y por qué yo tengo que hacer lo que te digo yo yo también voy a hacer un disco mira yo tengo un disco que quiero que lo produzcamos que yo quiero ser la voz principal de esa canción no llegó a ocurrir no porque siempre nico siempre siempre que decía que lo que se va a hacer que lo que no se va a hacer donde yo voy a cantar donde no yo voy a no va a cantar donde va a cantar jay donde va a cantar donde él va a cantar en la mayoría de las canciones cuál es esta mesa está muy vacía a ver cuál es la situación que se puede decir que se presentó por la que ya se dijo se separó o sea qué ocurrió primera vez o segunda vez la primera vez cuál fue el detonante que la primera vez ya no ya ya no había respeto ya no había confianza ya no estaban discutiendo no ya ya no ya no te que ya no era ni te quiero ver ni te quiero ver ya no se podía ni ver y se atendían actividades llegaba todo el mundo por su lado sí sí me daba la gana de apiame en mitad del camino de la actividad yo me apiaba y 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 me apiaba llegó a ocurrir eso que alguno se apiaba yo me vi encima de la tarima en un momento cantando y de repente yo no vi a un tal fulano que se puede ver de la tarima y yo ok se apiaba se apió de la tarima él mismo así se fue me apié y obviamente también por cumplir tenían que seguir cantando no podemos apiando todito y al final bajaban y el público falta uno y a veces tenemos que llegar super 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 tarde a la actividad porque tenemos que pasar por la casa de alguno de los integrantes y casi mente pedí permiso que era casado o qué había que pedir permiso casi mente llegamos temprano pero de una vez eso de una vez guau pero no son compromisos laborales eran compromisos de música a cantar actividad de puerto plata esos lugares pero si cuando tiger records decidió incluirse en nuestra vida y al haber también de dani salvaje que era el ex manager también del grupo de aquellos tiempos si ellos se desarrollaron con nosotros muy bien se desarrollaron muy bien fuimos a todas las emisoras el público comenzamos a recibir después de eso un apoyo del público sumamente increíble porque de verdad hicimos el trabajo que no hicimos la segunda vez que no creímos la segunda vez que la primera vez si lo hicimos y nos resultó que luego de la primera separación de 10 difíciles años 10 años en donde ninguno tuvieron cercanía yo no volvía a ver a nunca nico si lo llamaba todos los días de su cumpleaños lo llamaba lo que lo que mi hermano si soy yo yo y por si acaso no te acuerdas de mi número porque siempre me acuerdas de tu número soy yo yo y te estoy llamando yo ahora mismo no estoy cantando estoy haciendo mi vida tranquilo con dios y visitó la iglesia con mi familia mis hijos y quiero desarte feliz cumpleaños bla 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 el que está en italia de vez en cuando no hay que lo que voy pero el que está en nueva york que es jay martes que el que está juntamente trabajando conmigo no con él siempre ha sido la comunicación every day si a cada rato que lo que como tú estás dime todo y la música que yo que lo que como tú haces tu familia de quién es el plan de reunir nuevamente bueno yo creo que todos los todos lo deseábamos de una forma u otra quizá unos menos que lo otro estaba un poquito indeciso como que concho que no se vuelve a cometer los errores de antes que que fulanito no salga con las expresiones de 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 hulk pero la nueva la nueva iniciativa así de de formar el grupo mucho jay el que está en nueva york siempre me lo hablaba me decía un día vamos a volver un día vamos a volver no te preocupes yo no creo que volvamos no creo que las expectativas fueron altas se esperaban que el público abarrotar a todos los lugares donde ustedes fueran si tienen alguna presentación si iban a sacar un disco que el interés se paralizaba se paralizara como hace 10 años pero honestamente recibieron lo que tenían planeado es que ni siquiera hicimos bien el trabajo a oportunidades que tuvimos no lo pudimos aprovechar bien yo pensé que después del festival presidente que ni siquiera cuando estábamos pegados la primera vez fuimos ahí nos da la oportunidad el señor lápiz consciente para poder participar y estar ahí cantar no aprovechamos porque yo como artista me daba una oportunidad tan grande de tan efectiva del presidente de porque yo me bajé de ahí yo voy a hablar con todo el mundo igual más raíz o sea todo el mundo en los bolsillos y el contacto de todo el mundo pero no se hizo no no se hizo después hicimos concerto en harro café y como que no nos creímos que el el harro café estaba lleno entero si se llenó hicimos nuestro concurso las dimos boletas y si hicieron su concurso la forma que hace un artista para que el público pueda ver y si totalmente si totalmente no sé no no la creímos no no la creímos no no creímos que un público fue al talla al harro café a vernos después de 10 años eso lleno cantando todas las canciones las canciones nuevas incluso ya algunas se las sabían pero no sé y no entendí qué pasó entonces qué ocurrió cuál es la situación entonces cuál es el detonante de que la segunda unión de que la segunda vez que se une gente se desbarata otra vez el grupo no nos dimos cuenta de los errores que cometimos antes parece porque alguna cosa volvieron a suceder otra vez igualita no no vi como mucha diferencia en algunas quizás o sea yo vi que de repente jay vino de nueva york john vino de italia yo solté todo lo que estaba haciendo nico también suelto lo suyo el maestro huellas y en menos de 19 10 1 un álbum completo todos los días yo me veía saliendo de la casa de nico de madrugada como yo lo hacía antes me acuerdo en caicé hicimos un álbum completo decenios se hizo en como en 19 días todos los días grabando y escribiendo y uu y cuando yo me veía el se sentía la obra de que todo esto iba ahí de maravilla no importa qué género lo estuviera o quién tuviera pegado o quién no más tuviera pegado o siguiente y traba viejo si yo entré no estaba viejo si no estaba yo sé que le íbamos al público porque le íbamos a dar lo que todos teníamos adentro en ese momento pero entonces comenzamos a hacer otro tipo de canción y no le dimos la que tenemos que dar al público ok entendieron que una de las de los problemas principales fue la música manejo si no tuvimos no tuvimos un manejo full full después que volvimos de poco volvió no de que mira tú deja eso y tú no va a hacer si tú deja ese comportamiento y tú también de ese comportamiento es lo que van a hacer porque así que no vamos en esta vuelta siempre fue lo que sigo diciendo yo que vamos a hacer así que lo vamos a hacer pero en algunos momentos lo hacía porque le daba como impotencia ciertas cosas que podían como suceder en el grupo que no quería que pasaran pero no nos no siempre esa es la mejor forma no siempre la mejor cuál era entonces cada vez que ocurrieron los problemas cuál era la actitud de nico frente a cualquier problema nico también opinaba y peleaba o nico trataba de defender trataba de defender de alguna forma de de quién sería de quién era o si la verdad si quién era quién no era o dejémoslo así que peleaba por la paz el maestro bellas maestro bella jay que está allá afuera siempre eran como los intermediarios o por lo menos lo que yo veía que siempre trataban de no mis hijos que así vamos a hacerlo así vamos a llevarnos y lo que se está haciendo hoy en el género vamos a hacerlo así vamos a comunicarnos así mejor arreglamos las cosas que siempre hay que mantener la confianza y el amor entre todos si no hay eso ya supongo que ya no puede existir otra otra reunión de entre o si que tú crees no creo me porque mira después antes de yo decir por internet que yo me iba a salir del grupo ya yo lo había pensado hace un tiempo porque porque ya quería cambiar ya quería hacer ya yo quería hacer lo mío si yo yo sabía para dónde iba la guagua a chocar ya yo me iba a tirar primero mejor antes porque y seguí mi camino igual ya me esperaba y después seguí el primero en salir no el primero en primero que lo salieron fue jay lo salieron lo salieron por mal comportamiento por in como no falta de interés porque venir mensualmente de nueva york y pagar y soltar tu empresa invertir en el grupo todo eso cuarto todo ese tiempo fue el que me dio mucho de ese dinero ok y como entonces porque entonces eres el primero en sacarlo del grupo vio que estaba sucediendo una cosa que no era exactamente yo mejor prefiero mejor evita porque comenzamos en que podemos grabar todos cualquiera podemos grabar todos juntos o podemos grabar por divisiones o tu yo y solo john nico nico con así pero se cogió todo con que lo hiciéramos ya más de agrupito más de agrupo que pasa cuando yo decido decirle a nico nico mira yo estoy viendo como que la cosa no ya el otro no está yo no me siento bien sin el otro porque yo quise volver que te hubiéramos los cuatro juntos no tres ya yo no me siento bien no me siento cómodo nadie puede forzarme a que yo me quede es lo primero yo voy a hacer mi cosas solo y le voy a tirar para antes que dios me ayude y que la gente le guste lo que yo voy a ser como artista solista sea como sea el grupo a donde el grupo llegó a tener inconvenientes por por mujeres no 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 cada que en la mayoría tiene su padre siempre tuvo no nos está hablando de ahora está hablando de aquellos tiempos ah no en aquellos tiempos fue más Problemas de personas que entraron a opinar Ok, ok, ok Entonces ¿Qué está haciendo Joey? Yo, yo Joey Sí, pero se escribe Yo, yo, o, uy Sí, ajá Con níquil llega al final ¿Qué estás haciendo en este momento? Bueno, mira, acabo de filmar mi nuevo video Del tema se llama Mami, así es Lo filmé en parte de la zona colonial De la mano de Orlandi Y de la compañía también Buena Music Group Que es el presidente Joey Martes de la compañía Ya grabé el tema Es producido por Ovni Es uno de los productores de La Insuperable De Toxicrow También Lo grabé, ya lo tengo en mi canal Ya estoy ya haciendo los cuadres Para ya lanzarlo próximamente Lo que es el tema de Mami, así es Tengo ya varios temas de trap Con el mismo productor Ovni también Tengo unos tracks bien chulos Y tengo también unos reggaetones Que hice con el productor Light GM Que también lo tengo ahí en Q Y que también lo voy a lanzar también Si en algún momento tienes que colaborar Con uno de los muchachos Entonces lo harías Con Nico Con John Con cualquiera de nosotros Por ahora no sé Porque yo no sé ni siquiera Bueno Por ahora no creo Viejo Porque De mi parte hacia ello Yo me siento Supamente agradecido con Nico Con John Con su sacrificio que hizo De venir de allá afuera Y todo eso Y John y Nico Todo lo que hizo por mí Y todo Pero al final y al cabo No quedamos tan bien Cuando me di cuenta Que ya en un momento Me dejó de seguir en Instagram Y yo por ahí entonces Nico Te dejó de seguir Sí El primerito Lo yo Y te dejé de seguir Te seguí en Instagram Él te lo dijo Sí Te dejó de seguir Y te lo dijo Sí Hablando por el WhatsApp del grupo Y yo ¿Y por qué? Yo solamente te estoy diciendo Que ya quiero hacer mis cosas Solo de mi música Ah no Por si acaso Y después cuando le tiro Por el WhatsApp a los dos Y le digo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué te están haciendo eso? Y veo que ya Ni las fotos de las caritas De ellos en el WhatsApp Me aparecen Y digo yo no Pero no Eliminaron tu número también No Yo no puedo creerlo Que me han borrado Y me han eliminado Y me han bloqueado Ah pero entonces El niño malo del grupo Resulta ser tú Sí Porque yo vi una publicación Que me mandaron después Yo recuerdo Sí Yo dije Que cosa negativa Y que se alejaran De nuestra vida Y cosas Y la cosa negativa Y yo pero Pero tú No Es que a mí no me gusta Es que yo no quiero decir Nada malo de nadie Yo lo agradezco Muchísimas cosas Allí en Tria Nico Yo lo único que quiero Es hacer mi música Y tú saliste del grupo Y por eso Se quedaron inconformes Sí Entonces ellos Los dos que restan No están juntos Nico y Y John Y John No John se fue para Italia Se fue para Italia Y Nico se dio Y yo no soy yo aquí Y Jay está en Nueva York En su empresa Y haciendo también Su música Y trabajando Pero todo lo que se cuadró Fue lo siguiente Sale Jay Yo no me siento ya cómodo Tú no te sientes cómodo Y decides salir Porque ellos querían Seguir ellos tres Y por eso te dieron un follow Y te borraron de Whatsapp Querían como que Hacer J&T tipo tres Y después Hacerlo como si podíamos Hacer tipo dos Y yo Entonces no somos como que Tipo nada No somos como J&T Somos como que La repartición económica Era moche moche O Nico al ser productor No Tú supiste que el que productor Y el escritor Son los que más se buscan la moña Nico tenía Claro ¿Y usted está conforme con eso? ¿O tú en algún momento Querías también? Yo soy una persona Que a mí me enseñaron Que por lo que tú trabajas Se te pague Si yo soy intérprete Más que otra cosa En el grupo de J&T Y si me pone un porciento Por eso Venga Si comencé a escribir Y me comencé a entrar Mis porcientos Por escribir No una canción entera En el grupo de J&T Amén Venga Entonces Una pregunta Nico Era el más talentoso del grupo Para mí Nico Tiene una voz increíble Escritor Compositor Proditor Pero de que El que mejor cante para mí No Para mí uno de los que más Me gustaba como cantaba Era J&T Ok Pero Pero también Puede que Puede que Nico Haya sido el capitán De haber creado La idea De hacer J&T El más famoso El más famoso también Pero quizás Algunos de ustedes también tenían Talento para la composición O talento para la producción Bueno La mayoría de las producciones Fueron Nico Pero después Ya después La segunda vez Que volvió J&T John se inició más En la escritura Jay también se inició Un poco más en la escritura A mí ellos me motivaron Un poquito más Para escribir En algunas de las canciones Pero no tanto Igual que ellos también Pero Como siempre Quien se vendió más Y siempre se mantuvo más famoso Entre la red Entre todos los sitios Fue Nico Porque después que el grupo Se debarató Yo agarré y me encondí ¿Por qué? Porque no quería ni hablar De lo que estaba sucediendo No me sentía muy bien No me sentía muy cómodo ¿Tú te fuiste de depresión? Con la primera separación Yo duré un año Que yo no salí para ninguna parte Hermano Que tú no No para ninguno No, no, no No, no, no ¿Qué fue lo que pasó? Dios mío Después de tantos años Después de todo Después de haber venido De Nueva York Y de todo Fueron de Chile De Estados Unidos La última vez que Fue la última vez que No viven Y le fueron Y le fue bien por allá Sí Bien en el sentido De que hicimos muchas actividades Fue muy chulo Vimos que Pudimos haber llegado antes Y hubiese sido más increíble Nuestra llegada Pero el regreso De Jintry No fue tan chulo ¿Fue al regreso ya Que prácticamente No, cada quien Para su sitio Bien Joey 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 Muchísimas gracias hermano No, gracias Gracias a ti hermano Yo sé que Hubiésemos Tenido más tiempo Sí Para este canal Y Y hubiésemos podido Hablar más Porque siento Que hay muchas cosas más Que pudiéramos hablar Pero te lo agradezco Ojalá tengamos Otra oportunidad Bueno Te lo digo personalmente Y a través de todo Lo que nos estás viendo Eh Mi 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 carpeta musical Mi talento Lo que yo hago Todo está A tu disposición A todo el equipo A los que nos están viendo Estoy aquí Quiero hacer muchísima música buena Y estoy dispuesto a trabajar Y estoy dispuesto a A A dejarse llevar Que antes de cerrar Antes de cerrar ¿Tú estás viviendo en la capital O tú viviendo fuera de la ciudad? Eh Estoy viviendo en la capital ¿Tú viviendo en la capital? Sí, sí Excelente Sí, sí Bueno, pues muchas gracias hermano Gracias a ti hermano mío Sabes que cuentas con nosotros No, muchas gracias Para cualquier cosa que quieras Sobre tu proyecto Gracias, gracias No, y Reiterar a la gente De que estamos ya Próximamente Estrenando el tema De Mami Así Es A través de nuestro canal Mami Así Es Se llama el tema Exactamente Mami Así Es En mi canal En mi canal de YouTube Joey Music TV Joey Music Exactamente Ya vamos a estar Estrenando J-O-E-Y 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 Exactamente J-O-E-Y Exactamente J-O-E-Y 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 Lo pueden buscar ahí En Instagram también Es J-O-E-Y J-O-E-Y Oficial J-O-E-Y Oficial En Instagram también Lo pueden seguir Música de calidad Sí Música de Para los amantes De la música buena Aquellos que critican A la música mala Esto es música de calidad Pongan sus oídos para acá Y gracias hermano Gracias a ti hermano Mami un placer Este es por Caracara Con Joey Ex integrante de J-E-Y Vamos allá